de colgarme una bombona de butano en el pecurso Me gusta tanto sonrisa que voy a llevar a este hondentiza de los despagos pa' sacarte todos los días y a hacerme un collar y colgarme la de cuenso con la bombona de butano Y el alma, el alma, lo tuyo no es un hombre no es una venganza y seguro que el día que lo busciera tu madre con la borracho y tu madre con la borracho Te quiero tanto que el día que te muera voy a llevarte a un mataero y te voy a sacar todos los pelleros pa' hacer una bandereta, una cartera, un poco rociero Me gusta hasta el olor de tu somaco hasta tu grano, tu verruga, hasta la muerte de tu zapato Tu merudo, tu lagagna, me gusta tu farrito y te voy a llevar a un mataero y te voy a llevar a un mataero y te voy a llevar a un mataero Si tú me lo pidieras, yo serías capaz De comerme cinco pies, con el bello, tu chungo, sin peor de venerme, de la ru ở el charco de meterme a manforrero de comerme un cochino duro de un mero de comerme de las hojas de las manos y de los pies de comerme los pucinos de la mojita Dici tu, me depara di Omeria, con lo que l'attivicio de los planos de la Cina. Pero no me va, pero no me va, lo voy a no, 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 lo voy a no. Pero no me va, lo voy a no, 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 lo voy a no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!